Mientras el coronavirus se expande por el mundo, los mandatarios de distintos países toman medidas para salvaguardar su nación. En Asia, el líder de Corea del Sur impuso un programa agresivo de detección temprana y en promedio realiza 10 mil pruebas al día. En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó la cancelación de pagos de impuestos y de servicios básicos y explicó que se dedicarán 300 mil millones de euros para salvar a las empresas. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte no solo cerró los límites divisorios de su país, sino que restringió la libertad de movimiento dentro de la nación, por lo que sus habitantes solo pueden salir de sus casas en caso de emergencia. Pero no vayamos tan lejos. En América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que creará un plan de fondos de emergencia para ciudadanos vulnerables, esto con el objetivo de frenar la crisis económica que afectará a miles de norteamericanos. En Argentina, el presidente Alberto Fernández, de la mano del sector del trabajo, autorizó una licencia excepcional para los trabajadores públicos y privados de zonas infectadas para que se aíslen durante 14 días, además de que se le dio licencia especial a los mayores de 60 años y personas con problemas de salud preexistentes. Y en Perú, el mandatario Martín Vizcarra señaló que se dará el equivalente a 105 dólares a cada familia que vive del sector informal para paliar sus pérdidas durante los 15 días de cuarentena decretados en aquel país. Mientras tanto, en México hubo una tardía cancelación de las ligas de fútbol, se han realizado eventos masivos como el Festival Vive Latino en la Ciudad de México, playas como Acapulco tuvieron el 92% de ocupación hotelera durante el reciente puente y el presidente López Obrador continúa con su agenda regular como si nada pasara. Por esto, y por algunas cositas más, en días recientes el gobierno mexicano y su líder, Andrés Manuel se convirtieron en los protagonistas de los titulares de medios internacionales, los cuales criticaron la ligereza con la que se ha tomado la pandemia del COVID-19 en México. Por ejemplo, el diario estadounidense y el New York Times calificó la estrategia de López Obrador como extremadamente mesurada e incluso acusó al gobierno de haber actuado demasiado lento ocasionando un grave peligro a la población mexicana. Por su parte, el Washington Post recuperó imágenes de la gira de Andrés Manuel por el estado de Guerrero, en las que aparece saludando de mano y besando a varias personas acciones que contrastan con las medidas de sana distancia impulsadas por la Secretaría de la Salud. El sitio Bloomberg también criticó estas acciones y mencionó que el presidente mexicano no dejaba de abrazar a sus simpatizantes en medio de una pandemia que se expande a niveles altísimos. En tanto, la agencia alemana Deutsche Welle cuestionó por qué se permitió realizar el concierto Vive Latino 2020 el fin de semana pasado, mientras la agencia Reuters manifestó su desacuerdo con las acciones llevadas a cabo por el presidente en el pueblo de Marquelia, donde abrazó y besó a decenas de personas. Y ojo, que no solo los medios internacionales han puesto en tela de juicio las acciones y expresiones del gobierno federal. La propia Organización Mundial de la Salud le ha exigido a México intensificar los mecanismos contra el coronavirus, afirmando que el compromiso político de todos los sectores del gobierno no son cruciales para frenar la pandemia. Aparte de que el presidente no ha sido el único al que le han llovido señalamientos. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, también se ganó las críticas de muchos por sus dichos. Primero, por decir que México no cerrará sus fronteras, pues esta medida no tiene un fundamento científico para contener la proliferación de las epidemias. Y segundo, por afirmar que en caso de que el presidente López Obrador fuera portador del coronavirus, no podría contagiar a más personas porque posee una fuerza moral y no de contagio. De hecho, por esta última declaración, incluso causó la petición entre los legisladores de oposición de removerlo de su cargo al considerar que frente a la epidemia por el coronavirus se requiere a un perfil comprometido con el bienestar de los mexicanos y no a alguien que quiere quedar bien con su jefe. Pero bueno, lo cierto es que AMLO y su gobierno no son los únicos en ignorar la recomendación de los organismos internacionales. En Brasil, donde hasta el momento hay 291 casos confirmados, el presidente Bolsonaro recientemente participó en un evento masivo en apoyo a su gobierno, en donde saludó a decenas de simpatizantes. Y por otro lado, en Nicaragua, un país oficialmente sin casos de coronavirus, su gobierno convocó a una marcha bajo el nombre de Amor en tiempos del COVID-19, fomentando así la concentración de una multitud y en la que sin embargo no participó el presidente Daniel Ortega. Así las cosas, ante la ascendente crisis mundial de salud, no es momento de tomar las cosas a la ligera. Si nuestros representantes no toman medidas prudentes para prevenir los contagios, la ciudadanía tiene que poner el ejemplo. Si el gobierno no cancela eventos masivos, los artistas deberán anunciar que no se presentarán. Si el presidente no solicita aislamiento, los empresarios y patrones tendrán que ofrecerle alternativas a sus trabajadores para que hagan home office. Y si las autoridades no suspenden actividades culturales o de recreación, serán los ciudadanos quienes tomen la decisión de quedarse en casa. Porque recordemos, estas medidas son temporales y sí pueden hacer la diferencia e incluso salvar vidas. Espero que te haya gustado el video de este jueves, si fue así no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo y suscribirte al canal. Y antes de que te vayas, cuéntanos acá abajo en los comentarios quién crees que está tomando la iniciativa en este tipo de acciones para prevenir los contagios, la sociedad o el gobierno. También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto de México en Facebook, en Twitter o en Instagram y que visites diariamente www.mientras tanto de México.mx Pago Primera Primera Segunda Primera Primera Pro Primera 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 Gracias.